Y así es, se levanta el telón en un capítulo más de Tiempo Deportivo. Hoy no tan alegre por esta noticia que a la mayoría de los venezolanos nos arrugó el corazón porque teníamos esa esperanza de ver a Yulimar en esos Juegos Olímpicos París 2024. Y bueno, como decíamos por ahí hoy en horas de la mañana, era una medalla de oro segura para Venezuela, pero bueno, seguimos confiando en los otros atletas que están clasificados a esos Juegos Olímpicos que se quedarán todo por el todo para estar entre los tres mejores del mundo en cada una de esas disciplinas. Pero hoy aquí en Tiempo Deportivo estaremos analizando de qué tanto podría afectar esta lesión de Yulimar Rojas, sabiendo que no somos médicos, pero trataremos de analizarlo del lado deportivo. Mira, muy buenas tardes para todo Venezuela, agradecido de estar en otra emisión de Tiempo Deportivo. Me sumo a este sentimiento de tristeza que embarga no solo a Venezuela, sino yo creo que a todo el mundo del deporte porque perdemos a una de las grandes referentes en las disciplinas deportivas que hay en los Juegos Olímpicos ante la ausencia de nombres como Usain Boyle, Michael Fels. Creo que Yulimar Rojas iba a ser una de esas atletas que todo el planeta quería ver compitiendo en unos Juegos Olímpicos y lamentablemente, bueno, nos podrá estar en la capital francesa, pero confiando en que Venezuela pueda hacer un gran papel en esta próxima Gran Cita Olímpica. Bueno, muchachos, así comenzamos Tiempo Deportivo. Tenemos la pregunta para presentárselas a toda Venezuela. La vamos a colocar en pantalla en 3, 2, 2 y medio, 2 y un cuarto, y ahí apareció. Ante la ausencia de Yulimar Rojas, ustedes la tienen allí. Ante la ausencia de Yulimar Rojas, ¿quién crees tú o quién cree usted que puede asumir la nueva cara de Venezuela en París? Repetimos la pregunta. Ante la ausencia de Yulimar Rojas, ¿quién crees que puede asumir la nueva cara de Venezuela en París? ¿Por qué preguntamos esto? Porque los propios atletas de las diferentes disciplinas deportivas siempre nos han manifestado que Yulimar Rojas es la alegría, es la estabilidad, es el ancla, es la representante de la bandera, es la que le pone la alegría y la que los armoniza en todo momento o en todo tiempo de competencia. Entonces, hacemos la pregunta. Ante la ausencia de Yulimar Rojas, ¿quién crees que puede asumir la nueva cara de Venezuela en París? Entonces, usted nos puede escribir a nuestra cuenta Tiempo Deportivo Piso BTV. Tiempo Deportivo Piso BTV para que interactúe con nosotros allí. Rápidamente vaya a Instagram Tiempo Deportivo Piso BTV y díganos, ante la ausencia de Yulimar Rojas, ¿quién crees que puede asumir la nueva cara de Venezuela en París? Entonces, muchachos, se nos baja Yulimar Rojas, no porque quiso, porque se ha venido guardando, muchachos, para esta competición que tenemos a mediados de año, la magnacita deportiva donde todos los atletas quieren participar, donde todos quieren estar y lamentablemente una lesión la aleja de una nueva edición y una nueva medalla de oro para ella, Richard. Mira, y también, bueno, antes de dar mi opinión acerca de la pregunta de Tiempo Deportivo, también esas personas que lo que hacen es tirar odio en redes sociales a los atletas, que no aportan nada, por favor, sugerimos que guarden esos comentarios, porque deben apoyar a los atletas. Hay gente por ahí que escribió estupidez. Sí, las tonterías, las tupideces, sí. Exactamente, puras tonterías. Ahora, yo creo que asumir ese rol de Yulimar Rojas va a ser demasiado difícil, prácticamente, para no decir que es imposible por lo que genera Yulimar Rojas y donde está rankeada actualmente como las atletas en el mundo. Pero yo me voy a quedar con la esgrima. Yo creo que Rubén Limardo con sus hermanos, Graviel Lugo, están haciendo un gran trabajo. Rubén, que además ya fue medallista olímpico en Londres 2012. Yo creo que pueden ser una de las grandes caras de Venezuela en estos próximos Juegos Olímpicos, porque además conocen, sobre todo Rubén, cómo son los parámetros de vivir unos Juegos Olímpicos, preparando con lo que vienen haciendo con sus hermanos y Graviel. Así que yo me voy a quedar con ellos, de que pueda ser una de las próximas caras, por lo menos en París 2024, y yo creo que Rubén se va a querer retirar de la mejor manera posible. Yo creo que estos pueden ser sus últimos Juegos Olímpicos y yo creo que él va a ser, de estos Juegos de París, el próximo banderado para Venezuela, junto al equipo de esgrima. Eisenhower, ¿qué crees tú? Bueno, antes de responder esa pregunta de hoy en tiempo deportivo, creo que es un dolor bastante grande el no ver en estos Juegos Olímpicos a Yulimar Rojas. Creo que es un año bastante controversial a nivel de lesiones, porque si hablamos de las grandes ligas, casos de lanzadores que han entrado en la lista de lesionados por la cirugía de Tomillón, ahora Yulimar si hablamos de los venezolanos, y me uno a la pregunta respondiendo, para mí tengo dos atletas, a pesar que no tienen todavía su clasificación a los Juegos Olímpicos, pero creo que en lo personal me gusta, primero en el ascenso que ha tenido en su carrera, Robilis Peinado, creo que podría ser esa que llevará, o podría llevar el estandarte si tiene su clasificación a los Juegos Olímpicos para esta nueva edición París 2024, y también me gustaría a Yosinim Brea, después de hacer lo que hizo en los Juegos Panamericanos, a pesar que tiene más posibilidad de clasificar en los 1500, creo que Yosinim puede buscar esa medalla de oro que muchos por ahí no creen que la pueda obtener, pero creo que como las condiciones que la vi en los Juegos Panamericanos, claro, en los Juegos Olímpicos es distinto, porque está lo mejor de lo mejor, pero creo que Yosinim también va a estar por allí mostrando ese talento, y cómo ha crecido en el atletismo. Y nos pasó también ahorita a Moisés con el tema de la alterofilia, que muchos le dan la picha al tema de la alterofilia, con Julio Mayor y Keidomar Vallenilla. Cinco clasificados, Venezuela, en la alterofilia. Yo en ese caso me inclinaría más por Keidomar, creo que lo veo con mejor preparación que Julio Mayoras. Hay que ver a Julio Mayoras en la categoría en la que se encuentra compitiendo ante todo lo mejor de lo mejor, como dice Inseni Auer, en los Juegos Olímpicos. No sé si le dará para conseguir la medalla de oro, pero Keidomar lo veo un poco más cercano a ese hito para Venezuela en la alterofilia. Ojo, estamos hablando de... Sabemos la calidad que tiene Yolimar Rojas y sabemos también del Fundo Honor que tienen nuestros atletas venezolanos. Sabemos que todos están haciendo su preparación, sabemos que todos están buscando... Ya los que clasificaron teníamos 25, o seguimos teniendo 25, solo que ya hay una ausencia confirmada, que es la de Yolimar Rojas a través de un comunicado del propio Tim Rojas. Yolimar había venido cuidándose de no participando en mundiales, decidió no participar en los Panamericanos. Incluso en las redes sociales hubo burlas, hubo mofas, luego de que hoy se emitió el comunicado en donde Yolimar comenta lo que pasó, la lesión que tuvo y donde la tuvieron que operar inmediatamente. Producción, cuando tenga el comunicado por allí para leérselo a toda Venezuela, pues se los vamos a presentar para que toda Venezuela tenga el comunicado. Aparte, claro, el mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, se pronunció al respecto porque es que esto no es un golpe al hígado, muchachos, esto es un golpe al corazón. Sí, completamente. Todos nos identificamos full con Yolimar Rojas y él escribió, todo mi amor, solidaridad, apoyo y pido las bendiciones de Dios para nuestra campeona olímpica, mundial, universal y la única reina del salto triple. Te queremos y sabemos de tu compromiso y disciplina. Eres una guerrera de la vida, un ejemplo para la juventud. Por ello, bueno, cuentas. Ahí esto lo escribe Nicolás Maduro, nuestro presidente, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, también el ministro del Deporte, Meruín Maldonado. Venezuela, todas estamos contigo, Yolimar Rojas. Nuestra reina del deporte está librando una gran batalla con la ayuda de Dios, su humildad, conciencia, fuerza y apoyo y energía positiva de los venezolanos y del mundo que le queremos. También será victoriosa en esta prueba. Ahí está la foto con el ministro del Deporte, Meruín Maldonado. Un beso y guácata. Y tenemos el comunicado, Wilson Pinto, por ahí ya lo vamos a leer. Pan Am Sport. Ah, bueno, mira, Pan Am Sport también. Sí, todo solidario con Yolimar. Dice, por causa de una lesión, lamentablemente, Yolimar Rojas no podrá participar en los Juegos Olímpicos. Fíjense el revuelo mundial que ha causado esto, que Yolimar no esté presente. Pan Am Sport lamenta profundamente el desafortunado suceso de nuestra embajadora. Y le enviamos todo el apoyo y las energías positivas para su pronta recuperación. Ahí colocan ellos, Yolimar, estamos contigo. Mucha fuerza. Esto nos lo coloca Pan Am Sport. Por allí vamos a tener el comunicado. En un ratito, Richard, allí lo tenemos. Sí, mira, el comunicado que colocó el equipo de Yolimar Rojas dice, a mi país, Venezuela, a la familia del movimiento olímpico y deportivo, especialmente a mis seguidores, quiero informarles que no podré participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con mucho dolor y tristeza, les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Mi corazón está roto y también quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024. Hoy ya me encuentro en recuperación tras mi operación que fue realizada este jueves 11 de abril en la clínica Centro en Madrid, en España, con un maravilloso equipo de profesionales, liderado por el especialista en traumatología y cirugía, doctor Pedro Guillén, y apoyado por el doctor Tomás Fernández. Han sido horas muy complejas en las que me he cuestionado y analizado el por qué ha sucedido esto. Sin embargo, entiendo que en los designios de Dios, nosotros solo somos instrumentos de su voluntad. Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos. El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente, pero hoy me toca parar. Entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos. Quiero agradecer a mi familia, a todo mi equipo de trabajo, quienes en estos momentos no se han separado de mí, tratando de hacer entender la situación tan compleja por la que atravieso. También le expreso mis agradecimientos a las instituciones deportivas de Venezuela por todo el apoyo. Bueno, eso era lo que decía Yulimar Rojas en parte de su comunicado. Bueno, lamentablemente esta lesión, Luis Ensenhauer, Venezuela, es una de las lesiones más graves que puede sufrir cualquier atleta, cualquier atleta en el ámbito profesional, y también de la vida. Esta lesión fue la que sufrió precisamente Kobe Bryant en su momento, y Kevin Durán. Kobe Bryant que no logró recuperarse completamente, y Durán que, bueno, gracias a su talento, que ha tenido otros recursos, ha logrado mantenerse en la élite de la NBA, pero esta lesión es muy difícil, incluso puede atentar contra su carrera. Sí. Iba a comentar algo. Fíjate, María Vicente también, atleta número uno en salto alto de España, en la selección de España, también hace unos meses. Hace poco, hace poquito. Hace unos meses también tuvo la misma ruptura en el mismo tobillo, en la misma ruptura del talón de Aquiles, pero el izquierdo, al igual que Yulimar, en una de sus competencias en España, se rompió ese tendón de Aquiles, así que también se pierde los Juegos Olímpicos. Y en plena competencia se escuchó cuando dijo, no, 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 por favor, no. Cuando ella iba a saltar en sus lágrimas, decía, no, que no sea esto, que no sea esto, porque ya también ella venía de una recuperación de la rodilla, y le costó mucho llegar a las condiciones que ella había obtenido para estar en la competencia y buscar esa clasificación a los Juegos Olímpicos en representación a España. Bueno, ahora Yulimar también, la número uno en el salto triple, se pierde los Juegos Olímpicos, y referente a lo que decía al inicio del programa, de lo que podría ser, y uniéndome a la pregunta, de lo que podría ser nuestro referente de la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos, Yolá, Yoselin Brea, Yoselin Brea también, digamos, podría tener su clasificación, yo lo dije comenzando 1.500, pero no, ya tuvo mejor marca, fue en los 5.000 metros, donde antes de cerrar el ranking, hizo 14.47, y la marca mínima era 14.52, pero por cerrar antes de tiempo, la clasificación no pudo entrar, y no pudo entrar directamente a esa clasificación, los Juegos Olímpicos, porque ya había cerrado el ranking. Sí, ustedes mencionaban algunos de los atletas que han tenido este tipo de lesiones, vamos a revisar también, producción cuando disponga, lo vamos a colocar por allí, para ver qué atletas, allí los tenemos, atletas lesionados en el tendón de Aquiles, allí ven esa foto, ven, o esa imagen, ven exactamente el lugar de la lesión, exactamente, David Beckham, ¿cuántos no conocen a David Beckham, cierto?, sufrió una rotura en el tendón de Aquiles, en marzo del año 2010, perdiéndose el mundial de ese mismo año, hoy día, pues, accionista del Inter de Miami, la mamba negra, Kobe Bryant, esto fue en el 2013, también se rompió este tendón de Aquiles, con el uniforme de Los Ángeles Lakers, y tardó, sí, 240 días, y apenas se lesionó, le dio una falta, que le había sufrido, cobró los tiros libres, con el tendón de Aquiles lesionado, y luego salió a la cancha, exactamente, también otro jugador de la NBA, Eisenhower, de Marcus Kowsing, el 27 de enero del 2018, sufrió una rotura del tendón de Aquiles, y pese a recuperarse, bueno, no fue, no tuvo la misma carrera, que lo tenía antes de fracturarse, o romperse el tendón de Aquiles, otro jugador, a Durántula, Kevin Durán, el alero se lesionó en junio del año de 2019, en las finales de la NBA, ante Toronto Raptors, y regresó al tabloncillo, ahora, bueno, Duránto lo vemos en otra faceta, un poco más tirador, gracias a sus, a sus cualidades, ¿no?, que tiene como, como atleta en la NBA. Mira, aquí también, tenemos a Anaphisa Tautian, la atleta belga, de Ektatron, arrastraba problemas en el tendón de Aquiles, y, también, pues, sufrió, de esta lesión, esto, entre muchos otros atletas, que han padecido, esta misma lesión, de tendón de Aquiles, ¿cuál puede ser el temor, en estos momentos, de Yulima Rojas? El saber, si puede recuperar o no, ese, ese prime, que venía mostrando, ante el mundo entero, por eso, la conmoción, no es solamente nacional, es una conmoción mundial, muchachos, y nosotros, cuando hacemos la pregunta, no estamos diciendo, que Yulima Rojas, esté por encima, de todos los atletas, venezolanos, que ya han clasificado, porque sabemos, y hemos hablado acá, lo difícil, lo complicado, que es clasificarse, a unos Juegos Olímpicos, hace poco, tuvimos acá, en una entrevista, a María Soto, presidenta del Comité Olímpico, venezolano, y ella nos decía, que es, súper, hiper, mega, recontra Archie, difícil, estar en una magna cita, olímpica, y por eso, Neymar quería jugar, en los Juegos Olímpicos, por eso, Messi ha sido tanteado, porque todo el mundo, quiere estar en esta cita, y si eres el actual campeón, Eisenhower, tú no te quieres perder, este evento, porque quieres revalidar el título. y más si es, Yulima Rojas, que hoy en día, no tiene, una rival tan cercana, no existe, la única rival para ella, pienso yo, que es ella misma, porque aparte, que yo digo, ella se ausenta, en los Juegos Panamericanos, para aumentar su preparación, porque para mí, para estos Juegos Olímpicos, ella estaba buscando los 16, y creo que, el récord absoluto, el récord absoluto, que para mí, si lo llegaba a ser, iba a durar, no sé, 200 años, para que alguien romperse el récord, después, yo creo que con esta lesión, lamentablemente, yo creo que para mí, ya no se va a lograr esta marca, porque primero, Yulimar, pensar en esa recuperación, que es de 4 a 6 meses, aproximadamente, la de esta lesión, tiene que intentar llegar a su nivel, este músculo, esa lesión, donde sufrió Yulimar Rojas, lamentablemente, este infortunio físico, para la disciplina que ella practica, que es de salto, son de altos impactos, además, ella cae con esa parte del talón, en la arenilla, es complicado que vuelva al nivel, siquiera en el que está ahorita, yo creo que pensar ya en los 16, yo creo que es muy, muy difícil, para no decir casi que imposible, para Yulimar Rojas, Dios mediante, o a la que se pueda recuperar.